Se nos pide que factoricemos cada expresión por completo. La primera expresión es 2n³ más 128. Es importante recordar que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común. Aquí el mayor factor común es 2. Si es útil, podemos reescribir la expresión como 2 veces n³ más 2 veces 64. Esto es opcional, pero nos permite ver el mayor factor común de 2. Así como los factores restantes de cada término después de factorizar 2. Entonces, si factorizamos 2 de la expresión dada, nos quedamos con n³ más 64. Ahora, mirando el binomio dentro del paréntesis, porque tenemos y cubicamos aquí, queremos ver si 64 es un cubo perfecto. Si es así, podemos factorizar aún más usando la fórmula de la suma de cubos que se muestra a continuación. 64 es igual a 4 veces 4 veces 4, 4 cubos. Y por lo tanto, 64 es un cubo perfecto. Reescribamos 64 como 4 cubos, para ayudarnos a identificar ahí ven la fórmula de factorización. Entonces, esta expresión es equivalente a 2 veces y al cubo más 4 al cubo. Ahora, mirando la fórmula de factorización para la suma de cubos aquí, observe cómo tenemos un cubo más b al cubo, entonces para nuestra expresión, a es igual a n, y b es igual a 4. Entonces, la suma de cubos se factorizará en un factor binomial y un factor trinomial. Y todavía tenemos el factor de 2, entonces tenemos dos veces un factor binomial, veces un factor trinomial. Donde el factor binomial es a más b, porque a es n y b es 4. Nuestro factor binomial es n más 4. Y ahora para el factor trinomial, el primer término es un cuadrado, así que si a es n, un cuadrado es n cuadrado. Entonces tenemos menos a veces b, así que si a es n y b es 4, a veces b es n veces 4, lo que nos da 4n. Ahora tenemos más b al cuadrado. Entonces, si b es 4, b al cuadrado es 4 al cuadrado, lo que equivale a 16. Esta es la forma factorizada correcta de la expresión dada. Para el segundo ejemplo, tenemos x al octavo menos 216 x al quinto. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común, que en este caso es x al quinto. Si es útil, podemos escribir x a la octava como x a la quinta veces x a la tercera menos 216 veces x a la quinta. Y ahora podemos ver, el mayor factor común de x al quinto, así como los factores restantes después de factorizar x al quinto de ambos términos. Entonces factorizan x al quinto. Nos quedamos con x al tercero menos 216. Y nuevamente, dado que tenemos x al tercero aquí, ahora queremos verificar si 216 es un cubo perfecto y 6 a la tercera, o 6 veces 6 veces 6 es 216. Así que ahora tenemos una diferencia de cubos dentro del paréntesis, y ahora podemos factorizar más usando esta fórmula aquí. Sigamos adelante y escribamos esto como x a la quinta vez una cantidad de x a la tercera menos 6 a la tercera. Y ahora mirando la siguiente fórmula de factorización para la diferencia de cubos, observe ahora que a es igual a x. Y b es igual a 6. Todavía tenemos un factor de x al quinto, y luego tendremos un factor binomial y un factor trinomial. Donde el factor binomial es a menos b. A es y b es 6, el factor binomial es x menos 6. Y ahora para el factor trinomial, el primer término es un cuadrado, si a es x, un cuadrado es x cuadrado. Ahora tenemos más a veces b, a veces b será x veces 6, o 6x, ahora tenemos más b al cuadrado, si b es 6, b al cuadrado es 6 al cuadrado, que es 36. Esta es la forma factorizada correcta para la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.